Pues ayer se desplomaron en Estados Unidos esas instituciones que son índices bursátiles, les llaman. ¡Pum! ¡Cayeronse! Se fueron para abajo. Sí, cayeronse. El Dow Jones, ese otro... Este... Nasdaq. S-I-P. Nasdaq. Nasdaq también se vino abajo. Y Obama está cumpliendo mañana 50 años. Blanco de susto. Yo creo que sí. Y no creas que va a estar muy alegre la fiesta. No, no, no. Al contrario. Pero fíjate que es curioso. Se esperaba que no se llegara a un acuerdo, se temía en la catástrofe. Bueno, se llega al acuerdo, se evita la catástrofe y se caen las bolsas. Sí. Bueno, ¿cómo funciona eso? Es que no hay fortaleza. Es una manita de gato, Mario. Es una forma de disimular algo que viene, quieras o no. Y le dieron su... Placebo. Sí. Sí. Y el efecto paradójico era de esperar. Porque después de toda la declaración que hace Obama en torno a la crisis que está pasando los Estados Unidos, siendo uno de los países, o el país más rico y más fuerte del mundo, puso a temblar a todo el mundo. Entonces, por más que le digan, sí, el Senado aprobó, sí, sí se va a dar ese respaldo económico, sí, sí se va a detener, no te creo. ¿Se acuerdan de las escenas terribles cuando Wall Street se vuelve loco? No lo vimos porque pues eran años en que tal vez ni vivíamos, pero hay reseñas de suicidios, de desesperación, de gente que teniendo mucho se quedaba al día siguiente con una mano delante y otra atrás. Los bancos quebraron, llegaba la gente por su dinero, no hay dinero, nos sentimos colas, motines, gente que se arrojaba desde el décimo piso en Nueva York y pues duró casi hasta la guerra, fíjate. Entonces, todavía en 35, 36 había todavía algún remanente de esta gran crisis, que es cuando llega Roosevelt en 33 y dice, a lo único que debemos de temer es al temor. Pues, puso en plan de emergencia la situación y rescató el país. Sí, por ejemplo, ponía a los desempleados a cavar zanjas y otro grupo de desempleados llegaban y los tapaban, y les pagaban y ya tenían que gastar, gastaban y estimulaban el mercado. Aquellas escenas de miseria en donde se ve que los desempleados acudían a donde estuvieran repartiendo alimentos. Largas filas. Yo creo que ellos borraron de su mente esas imágenes y vivieron en la opulencia durante tanto tiempo que ya no recuerdan el temor que se sufrió y no ahorran, despilfarran, hacen gastos increíbles y es una sociedad de desperdicio. Yo llegué a la frontera una vez, a vivir, y llevaba la idea de comprarme una bicicleta. Con lo que me costaba una bicicleta en México, me compré un coche en Estados Unidos. Oye, es que la diferencia de vida entre uno y otro lado... Eso te hace olvidar. Conforme vas adquiriendo y te vas cosificando, llenando de cosas y perdiendo la esencia humana, te hace olvidar toda la deprivación que tuviste. Los tiraderos de coches son algo increíble. Son coches que aquí serían nuevos prácticamente, seminuevos. Y están allí amontonados en tiraderos en que ya simplemente cumplen dos, tres años y ya lo tiran. Es la sociedad del desperdicio. La ropa, los muebles, ellos cambian todo en un plazo muy corto. Mientras aquí nos dura un comedor treinta años, allá en cuanto cambia la tendencia... No es que te dure treinta años, es que tenemos espíritu de coleccionista. Se convierten en verdaderas muebles de colección. No es la misma economía, no hay para comprar y hacer un cambio tan drástico. Pero entonces le das la figura de, es que soy coleccionista, por eso es antiguo. No viejo, antiguo. Era de mi mamá y le tengo mucho cariño. Era madera, ¿no? Como lo de ahora aglomerado. No, no es cierto. No tenemos para todo ese tipo de cambios. Que en un momento podría pasar a otro tipo de personas.